Voy a recibir a un hombre que tiene en su mano la felicidad de muchas mujeres. Sí, él asegura que es cirujano plástico y nos visita como cada jueves. Aquí está Lucio Carolina con nosotros. ¡Hola! ¿Idea mía o es primera vez que lo veo con los espejuelos en Ideas? No, no sabía que usaba espejuelos. El guión. Ah. El guión. El que pasa es que... ¿No son suyos? Sí, no son míos, no son míos. Y alguna persona tan joven como usted, además que se conserva tan bien, no deben tener unos espejuelos en posición de viejo, ¿entiendes? Gracias, Gordio, por tu acotación. Bien, bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Lucio? Hola. Qué bueno verte, Gordio. De verdad, vista muy amable soy contigo, de verdad. No te creas que estoy así espontáneo de interés. No entiendo mucho lo que me dices, pero bueno, de todas maneras me encanta la sinceridad suya, que no es como otras personas que vienen. Ah, ¿cuánto te aprecio? Y uno... Lo de usted, lo de usted yo sé que es real. Es cierto. No me siento utilizado. Gordio, estoy muy feliz. Cuénteme, ¿cómo está? Estoy trabajando con grandes estrellas, por fin. ¿Ah, sí? Con grandes estrellas, con grandes presentadores de verdad, al fin. Al fin consiguió trabajar con presentadores. Sí. Y, ¿qué me cuenta quiénes son? Yo no pienso, no es nadie de tu talla, tu talla es tripe, quiere, esto es muy gordo. Sí, esto, más que un presentador, es un hombre con colesterol delante de la cara. Debería trabajar en Disney. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Porque de muñeco. ¿De muñeco? No, de muñeco. Quiero decirle que en una etapa de mi vida hice mucho carnaval. ¿Eh? 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 Arrollando con la carroza. Debería trabajar en Disney porque tú eres un presentador muy Mickey Mouse. No, sí, está cierto, tiene toda la razón. No lo puedo, no, no, no está mintiendo usted. ¿Eh? Estoy conduciendo sin licencia hace años, pero Disney, a ver, Disney World son palabras mayores. Es un chiste, Gordio, es un chiste, es una broma. ¿Suyo? ¿Suyo? Sí, un chiste mío. Ah, suyo. Sí, sí, sí. Mira cómo estoy cagado de la risa. Ok, ok. Es madre, es madre, Gordio. Tú no ves de ahí, pero por dentro me estoy cagando de la risa. Sí. No, ya, ya me lo había explicado usted, que usted se ríe por dentro. Ahora, ¿con quién es el presentador que está trabajando? No es don Francisco. ¿No es don Francisco? Bueno, no es don Francisco, porque él me dijo, ¿qué tal que dice el público? Oiga. No me gusta. Yo lo vi por dos pasillos. No me gusta eso. Si es don Francisco, lo llamo por teléfono ahora mismo y lo desmiento. Dijo, a ver, Lucía, ¿cuándo me va a esperar hoy día? Así le dijo. Dijo, yo le dije, no, don Francisco, tienes que hacer como todo el mundo, hacer la fila. Lo puso a hacer fila. Porque tiene patica, no tiene patica de gallina, tiene pata de avestruz. ¿Qué son? Años ya. A muchos años el señor, pero... Se conserva muy bien, ¿eh? Se conserva muy bien, güey. Tengo la agenda llena hasta el 2027. Hasta el 2027. Venga acá, y no dice la secretaria suya que usted no tiene pacientes. ¿Daket? Sí. Es chivatona, Daket. Lo que pasa es que hay que hacer un implante de cerebro. ¿Cómo está haciendo implante también, señor? De cerebro. Hay que hacer algo importante, porque Daket está de madre. Sí. Pero el presentador que yo pedí quedó muy satisfacido con lo que yo le hice. Qué bueno. Te voy a decir que el tuyo, sé que tú lo conoces. Ok. ¿De qué presentamos? Me dijo, ¿qué tal, corazón? De Televisa. Me dijo, gracias, monstruo. Me dijo. Me dijo, me dijo, me dijo. Me dijo, una cosita, un arreglito por aquí. Y yo le hice. Me dijo, se lo hice. Si usted se está refiriendo al maestro Valdés, quiero decirle, no sé qué retoque le va a hacer. De madre de la DC ese. Solo le hice la cara y mira cómo quedó. Ponme la foto, Eddy. Cómo quedó, a ver. Qué lindo quedó. Hice unos retoques los pómulos. Viste, qué buen trabajo. Y él no quería. Tuve que amarrarlo en una silla. Tuve que amarrarlo completo. Y le hice una retroplastia de los años 60 con implantación de afro y transferencia de pómulos con labios de doble gel. Él quería que yo le pusieran algones, pero yo dije, no, no, no. No tenía suficiente presupuesto. Me ofreció dos entradas para los vecinos de Adiba. Sí. Y seguro que dejó Bluvinas. Y yo le dije, no, no. Entonces me dijo que le hiciera un blanqueamiento. Pero bueno, me habla usted como si fuera el doctor Lubin. ¿Usted también hace blanqueamiento? No, no, la gente pensaba que era atrás, pero no, que le pusiera blanquita la cara como Sammy Sosa. Ah, ¿se quiere? Porque ya no quiere verse Murato para su próximo libro. Ok, bueno. Son deseos que quiere cumplir. ¿Cada cual tiene lo suyo? Bueno, así es, Alessi Valle, es mi amigo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es un presentador de verdad, no como otros por ahí. Sí, otros por ahí. Pero yo vengo a hablar contigo de otras cosas, Carducho. ¿De qué viene a hablar? Mira, Godio. Yo estoy trabajando con grandes figuras. Y esto es importante. Yo necesito subir un escalón más. ¿Y qué es lo que quiere de mí? Una reunión con los fundes. No, no. Subir un escalón más. Nada de absoluto. Entonces, yo no vine a pedirte caso. No. No vine a pedirte caso como todo aquí. Sí. Tampoco te vine a pedir dinero. No. Tampoco te vine a pedir dinero ni trabajo. No. Y yo no tengo una cosa esa en el pie. Ok. No. Yo no vine a nada de eso. Vine a pedirte solamente, como dice Alessi Valle, te voy a decir una cosita. ¿Qué cosita? Cómete. Mira, yo te voy a decir de antemano, te lo voy a decir. Yo necesito tu ayuda urgentemente. Porque tú tienes mucha gente. Mucha gente con el diante. De antemano, le digo que yo no tengo intenciones en ser ni su socio ni su inversionista. El trabajo suyo, un poco dudoso. Ah, bueno. Tranquilo, tranquilo, Godio. Yo no vine a pedir nada de dinero. Nada de dinero. Ni a Iván, ni a Iván tampoco. Ok. Yo lo que quiero es que tú le pidas a la gente que te sigue 16 pesitos cada uno. ¿Sí? 16 pesitos. Nada. Son 16 dólares que no le cuesta ni una caja de cerveza a la gente. Claro. Claro. 16 a cada seguidor. A cada seguidor. Nadie se muere por 16 dólares. No, eso no es nada, Carlucho. Mira, déjame explicarte. Yo llamé a Denan. Ok. ¿Pudo hablar con él? Hicimos cálculos de Nale. Ya. Claro, porque el Renan hace cálculos de Nale. Entonces, le hicimos los cálculos de Nale. Él quería que yo le diera pa, 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 pero no. Como todos saben, ya casi vas a tener 500.000 seguidores en Instagram. No, no, no. En YouTube. En YouTube. Y 500.000 seguidores en Facebook. Por ahí va, sí. En total son 986.000 seguidores que tiene, Carlucho. ¿A redondé? Más o menos redondeando. Eso da un gran total, quitándole 16 dólares a cada uno de 15.776.000 dólares. No. De madre. Y yo no te lo estoy pidiendo a ti. Te lo estoy pidiendo a los demás. No como el descarado del bacán que viene a pedirte Carlos y el otro y el Omar y el otro. Descarado de madre. Usted se lo está pidiendo al público. Al público. 16 pesitos que no va a dedicarse ni porque sea Narden. Claro, claro. Y ese dinero, ¿para qué lo quiere utilizar? Es para el garaje. ¿Para? El garaje. ¿Cómo el garaje? El garaje donde yo pedo. Yo pedo algún garaje. Voy a hacer, en mi garaje voy a hacer una sala de operaciones. Es decir, 16 millones para el garaje. Sí. Ya. Eh, ¿se puede, tiene algún proyecto que la gente pueda ver, alguna foto? Mira, mira, ponle la foto, Eddy. En mi garaje. Ahí está. Ah, el caos ese. Esto queda al lado de la casa de Iván. La cosa del círculo rojo, donde está el círculo rojo, es donde está el garaje. ¿Y los 16 millones son para el garaje? ¿Y los 16 millones son para el garaje? No, no. Lo demás, el resto no son ni consultorio, ni laboratorio, ni nada. El resto me lo quedo para mí, para mi casa. ¿Es para usted? Para usted, claro. El garaje es el círculo rojo. Ya, ya. Es decir, que lo que va a dejar operar ahí, va a ser su salón de operación. Lo demás es para mí, porque yo me estreso mucho. Yo me imagino, me imagino. Estreso mucho cuando estoy operando. Me imagino, me imagino. Y lo quiere hacer con el dinero de la gente. La gente, 16 pesitos. Sí. Se lo gastan en dos combos de Maldonaz. ¿En dos? Dos combos de Maldonaz. Sí, claro, me imagino. ¿Usted se acuerda cuando quisimos poner la bodega a 1,99? Apretaste. Yo.